La legislatura declaró de interés provincial la participación de la escritora Silvina María Elbiot en la obra literaria 100 poetas por la paz. Los legisladores del movimiento popular fueguino, Mónica Urquiza y Pablo Villegas, le entregaron en una breve reunión una copia de la resolución que fue acompañada por la totalidad de los parlamentarios en la última sesión ordinaria. Silvina Viot es una escritora fueguina que ha participado en esta obra que se denomina 100 poetas por la paz, que ha congregado a distintos escritores de toda Latinoamérica, es una obra reconocida por distintos países de Latinoamérica. La cámara consideró que era muy importante reconocer precisamente este trabajo en el Día Internacional de la Paz, fue que decidimos hacer la entrega de este reconocimiento. Es una propuesta que nació en Córdoba puntualmente en diciembre del año pasado, con la idea de poder participar en el Festival Internacional de Poesía, en una acción de Universal sobre la Paz. Nos pusimos re felices porque llegó a Roma a manos del Papa y el Papa, bueno, nos mandó una salutación, una felicitación a cada uno de los autores. Gracias por ver el video.